Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que por fin se confirma lo que todos queríamos que se confirmase y es que parece ser que Modern Warfare Remastered, pues sí que tendrá multijugador. Básicamente, la remasterización de COD4 en esta generación de consolas, pues parece ser que tendrá multijugador. Parece ser que se ha filtrado otra vez un póster a mayor resolución, podríamos decir, y bueno, con más información. Y bueno, básicamente, pues la información nueva que pone es que tendríamos el modo historia remasterizado de COD4 con el multijugador y 10 mapas del modo multijugador preseleccionados, ¿no? Podríamos decir, todavía no se sabe qué mapas son y como digo, pues eso, básicamente, pues nos vendría junto con el pack Legacy Edition, ¿no? Que básicamente, pues era una de las versiones del juego, a un precio de 109 dólares. Así que, como voy a repetir, este COD, la remasterización de Modern Warfare, sí que tendrá multijugador, así que de super lujo. Todavía no se sabe fecha, todavía no se sabe nada por el estilo, no se sabe si esta remasterización llegará antes, después o el mismo día de la fecha de salida de Call of Duty Infinite Warfare, pero como digo, pues estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Yo, la verdad, dudo mucho que salga el mismo día que Infinite Warfare. Yo creo que va a salir antes o después, ¿no? Y que con este pack, pues también te viene, ¿no? Pero que puede salir antes o después, el mismo día, pues me parecería raro. Pero, como digo, el que tenga multijugador, pues hostia, ya promete esto, ¿no? Promete bastante. Y, joder, me voy a vicar bastante a la remasterización esta de COD 4. Así que nada, chicos, están alegres y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!